Hola a todos, aquí Tony22, 0.80, hoy vamos a empezar un nuevo juego, una nueva guía. Vamos a jugar algo más tranquilo, vamos a jugar a Car Mechanic Simulator 2014. Tengo también el 2015, pero creo que para empezar en este mundo hay que probar primero el 2014, que es algo más sencillito, para poder meterse en el mundo en el 2015. En el 2015 sí que viene ya más completo, hay un montón de DLCs para poder jugar con otro tipo de coche, y este es un juego para aprender sobre todo partes de lo que son un coche normal y corriente, las habituales. Puedes aprender dónde están más o menos, sus zonas, las piezas, todo, y ya va bien para saber un poquito de mecánica, sobre todo que cogemos coches si no tenemos ni idea, para saber dónde está situado más o menos y cómo se hace. Aunque eso, si se nos estropea el coche, lo mejor es llevarlo a un mecánico, por supuesto, porque para las herramientas eso sí que no vamos a disponer en la vida real. La verdad que cambiar según qué cosas sí que podríamos hacerlo con nuestro coche, pero otras no. Vamos a ver cómo están formados los coches, vamos a hacer las misiones, y va a ser divertido. Vamos a opciones, es muy guapo la verdad, vídeo, sonido, sonido lo tengo un poquito bajo, porque si no petan mucho, se escucha muy fuerte, vídeo lo tengo en ultra, y volvemos y vamos a empezar. Voy a crear un nuevo perfil. Bueno, voy a borrar lo que tengo, vamos a empezar de nuevo desde el principio, desde cero. Story. Iremos perdidos muchas veces, porque yo no me lo he jugado, tampoco no sé de mecánica aquello guau, lo que vamos mirando, pero será divertido ver todo lo que es el tema de los coches, para ver dónde están las coches. Vamos a jugar. Vamos a elegir el modo carrera. Esto también vino como añadido en el 2014, y esto ya te va mandando cosas para este. Vale. Este es nuestro taller, vamos a hacer en el tutorial. Primero te explico un poquito las zonas del taller. Vale. Podemos movernos con el teclado. Vale. Nos dice que no vayamos aquí, esto está azul. Vamos a darle a la radio. Vale, tutorial. Todo lo que podemos acercarnos aquí y darle. Vale, la musiquita. Esto de aquí es para el elevador. De aquí. Vamos a darle. Vale. Ya, más o menos con este tutorial básico, ya, en teoría dice que ya sabemos hacer las cosas. Pero no es así. Vale. Tenemos nuestro primer coche. La traducción al español hace que salgan las palabras un poquito fuera. Y todo esto que vemos, lo podemos hacer con el botón derecho. O sea, sacar el orden. Y aquí nos pone lo que tenemos que hacer. Cambiar pastillas de freno delantero y comprobar los discos de freno. Vale. Descripción del trabajo. ¿Puedes cambiar las pastillas de freno del eje delantero y comprobar el estado de los discos de freno? Por favor, volveré a recoger mi coche mañana. Nos darán 500 dólares si lo hacemos. Y cada vez que acabemos tenemos que usar aquí el tema de sello. Voy a bajar un poquito la resolución. Vale. Voy a bajar un poquito la resolución. Si me deja. Vamos a guardar y volver al menú. No, ahora no me voy a dejar a cambiarlo. Para... Porque lo noto un poquito lagueado. Quizás porque lo tengo en ultra. Lo vamos a jugar un poquito así. Y después ya... Para el próximo vídeo ya... Lo bajaré un poquito la resolución. Que no nos vamos a perder nada. Para que se haga más fluido. Con el botón derecho. Tenemos el menú. Podemos ocultar o mostrar el cuerpo. Podemos el estado de la pieza. Mostrar el inventario. Mostrar el orden. Vale. Si le damos aquí. Por ejemplo. Veremos el coche, por ejemplo. Como transparente. No me hace falta. Esto es para mostrar el estado de la pieza. De momento no lo voy a poner. Y ha dicho que tenemos que cambiar. Si veis aquí. En la orden de reparación. Las pastillas de freno delanteras. Las pastillas de freno pues están. En la rueda. Pinsamos a la rueda. Podemos movernos con. ASDW. Para movernos de un lado para otro. Vale. Aquí lo miramos. Tenemos elegido el modo desmontar. Como podéis ver arriba a la derecha. Ese botón derecho. Os saldrá ahora esto aquí en el menú. Si le damos. Nos pondremos al verde. Si no. Nos pondremos al rojo. Y lo que tenemos que hacer es mirar las pastillas de freno. Le damos a la rueda. Decimos desmontar. Y para eso. Pues hay. Que quitar las tuercas. Botón izquierdo. Las tuercas. Las quitamos. Y esto quita la rueda. Vale. Esto es el disco de freno. Para quitar el disco de freno. Tenemos que quitar el calibrador de freno. Aquí. Vamos a darle botón derecho. Desmontamos. Y vamos a quitar. Los tortillos. Una vez quitado el calibrador. Tenemos que quitar la pastilla de freno. La comanda nos dice directamente. Cambiar la pastilla. No hace falta ni comprobarlo. ¿De acuerdo? O sea que. Quitamos. La pastilla. Y nos ha pedido que comprobemos el disco de freno. O sea. Vamos a examinar condiciones. Y le voy a dar aquí. Lo dejamos apretar un 63%. No está mal. Salimos. Al ESC. Voy a desmontar. Y después montaremos las piezas. Volvemos a darle. Quitamos los tornillos. Quitamos la rueda. Tendremos que quitar el calibrador de freno. Vamos por aquí. Esto no te convierte en un mecánico. Pero por lo menos te ayuda a conocer un poquito las piezas que hay. Por encima. Y vamos a quitar esta rueda de aquí. Ahí está la pastilla de freno. Vamos a mirar el estado. Del disco. Están al 60%. Como nos ha pedido la comanda. Que comprobemos simplemente el estado. Ya lo hemos hecho. Con esto ya nos vamos. Tenemos que comprar. 4 pastillas de freno. No sin antes. Vamos a hacerle el botón derecho. Y vamos a hacer esto de aquí. Mostrar inventario. Porque como estas pastillas nos las quedamos. Nosotros no va a servir para nada. Voy a vender esto. Voy a vender esto. Cuidado de no venderlo todo. Porque si lo vendemos. Vamos a vender. Cosas que no tenemos que vender. Y la vamos a liar. ¿De acuerdo? Nos vamos al ordenador. Tienda de piezas para automóvil. Y vamos a buscar pastillas de freno. Empieza con la P. Ok. Ok. Paso de freno. Necesito 4. Me pagaban 500. 4 por 50. 200. 1 2. 3. 4. Vale. Cerramos. Dame un segundo gente. Estoy recibiendo una llamada. Vale. Seguimos. Había recibido una llamada. Vale. Me he comprado las pastillas de freno. Es hora de poner. Aquí. Vamos a darle a la cuerda. Tutorial. Montar. Lo que habíamos hecho ha sido desmontar. Por lo tanto. Lo que hay que hacer es. Montarlo. Como veis arriba a la derecha. Tengo en modo de desmontar. Por lo tanto. Hay que cambiar el modo de montar. Botón derecho. Le damos aquí. Y es hora de. Primero poner. Un partido de freno. Aquí. Otra. Va justamente aquí. Le ponemos el calibrador. Ponemos los tornillos. Vale. La rueda. La colocamos. Y los tornillos. Hay que apretarlos bien. Niquelado. Ya tengo esta rueda puesta. Salimos de aquí. Vamos a colocar la otra rueda. Rápido. Lo ponemos por aquí. Pastillas de freno. Colocamos una aquí. Y otra aquí. Y le ponemos el calibrador. Y le ponemos el calibrador. Repetiremos muchas piezas. Muchos nombres. Y iremos arreglando varios problemas. Colocamos la rueda. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y esto. Aquí. Termina por ese. Perfecto. Ya tengo. Arreglado lo que sería. La información pone que no hay piezas para montar. El coche está cambiado. O sea. Las ruedas están. Con las pastillas de freno delanteras cambiadas. Se ha comprobado los discos de freno. Por lo tanto. El trabajo está hecho. Sí. Vamos a hacer. Vamos a hacer otro trabajo más. De acuerdo. Este se complica. Cambiar el filtro de aire. Cambiar el filtro de aceite. Cambiar el filtro de combustible. Vamos a buscar donde están más o menos cada zona. El filtro de aire y el filtro de aceite. Por supuesto tiene que estar en la zona del motor. Vamos a ver. Vamos a inspeccionar el motor. A ver. El filtro de aire tiene que estar. Vamos a ver dónde está esto. Filtro de aire. ¿Dónde está? Porque yo me pierdo. Yo me pierdo. Mira. El filtro de aceite. Y esto era una de las cosas que había que pillar. Por lo tanto. Vamos a quitar la tapa del filtro de aceite. Y. Le quitamos. El filtro del aceite. Ya tenemos una cosa quitada. Vamos a buscar el filtro de aire. Filtro de aire estaba aquí. Tapa de filtro de aire. Vamos a quitarlo. No me deja quitarlo directamente. Está desconocido. Vamos a quitar esta pieza de aquí. Primero quitamos esto. Quitamos después esto de aquí. Con los tornillos. Ahora me dejará quitar esto. Porque unas veces para poder quitar. Tengo que desmontar otra. Ya estamos desmontando un montón de piezas. Y esta pieza de aquí es el filtro de aire. Vamos a quitarlo. Fuera. Nos queda quitar. Tenemos el del aceite. El del aire. Falta el del combustible. Vamos a buscar donde está el combustible. El del combustible tiene que estar. Pues por aquí. Pero no puedo verlo bien. Porque si que me deja mirar el tema de. De las ruedas. Pero no puedo ver el tema del combustible. Vamos a darle al elevador. Ha cerrado el capo. Y vamos a mirar temas de chasis. Vamos a mirar por aquí. Y esto de aquí. Si no me acuerdo mal. Es el filtro de combustible. Desmontamos. Vale. Tengo que comprar un filtro de aire. Un filtro de aceite. Y un filtro de combustible. Salimos de aquí. Vamos a comprar. Vamos a buscar por la F. Bajamos. Vale. Filtro de aceite. Filtro de aire. Y filtro de combustible. Genial. Aprovechando que esto está subido. Vamos a darle por aquí. Subimos. No tengo que comprobar. Ni el estado de las otras piezas. Porque tampoco no me lo han pedido. Y es hora de. Cambiar a modo. Modo montaje. Y vamos a poner el filtro. Una vez puesto esto. Puedo salir de aquí. Puedo bajar. Le damos. El 2015. Claro está. Se ve mucho más bonito. Mejores coches. Y una situación mucho más grande. Para trabajar. Yo creo que hay que empezar por el 2014. Tenemos que montar esto de aquí. Colocamos el. Lo que sería el. Oye. Ponte. Aquí mismo. El filtro de aceite. El que está bien. Colocamos. Lo que sería la tapa del filtro. Y ahora nos falta arreglar el tema del aire. Vamos a colocar aquí. El filtro del aire. Vamos a colocar. La tapa del filtro del aire. Con sus cuatro tornillitos por aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahora lo que hay que hacer es colocar aquí. El flujómetro de aire. Con sus cuatro tornillos. Vamos a cambiar de vista. Porque si no. Nos va a costar mucho hacerlo. Vale. A colocar aquí. Y el conducto del aire. Ya está todo hecho. En un principio. No faltan piezas para montar. Me lo pone abajo a la derecha. Vamos a hacer un momento al. Al botón derecho. Mostrar el inventario. Y todas estas piezas. Los filtros es lo que hemos cambiado. Vamos a venderlo para ganar. Lo de calderilla. 20 dólares más. Y con esto. Y un bizcocho. Hemos acabado todo lo que nos han pedido. Que es cambiar el filtro de aire. Filtro de aceite. Y el filtro de combustible. Reparado. Vamos a dejar la orden de reparación de factura número 3. Para el próximo capítulo. Vamos a intentar detraer de 2 a 3. Órdenes de reparación por capítulo. Ahora algunas que haya que desmontar muchas piezas. Y haya que hacer muchas cosas. Entonces puede ser que se hagan uno. O que me pierda. Porque algunas veces te puedes perder para atrelar algo. Porque no soy un experto. Y en el siguiente realizaremos una conducción de prueba. Porque hay un circuito de prueba. Para probar como funciona el coche. Y tendremos que cambiar las piezas desgastadas. Aquí pone. Cuando conduzco por carreteras con baches oigo unos golpes en las ruedas delanteras. Revisa el coche y cambio. Las piezas desgastadas por favor. Pues esto. Seguramente será en el sistema de amortiguación del coche. ¿Vale? Por el tema de los golpes a la hora de los baches. Eso lo veremos en el próximo capítulo. Juego sencillo. Tranquilo. Juego para pasar el rato. Viendo, montando y desmontando piezas como los levos. Para ver el tema de los coches. Bastante entretenido. Yo por ejemplo en rebajas he llegado a ver. Hace muy poquito. Muy poquito. Este Carme Canisimo de 2014. Si no me acuerdo mal. El 14 o el 15 el básico. Por menos de un euro. Si os gusta el tema de simuladores. Os lo recomiendo. Que le echéis un vistazo. Que os va a gustar. Vais a pasar aquí unos buenos datos. Os va a hacer estar con todos vosotros. El ciclo de 22.80. Nos vemos muy pronto. Os va a gustar. 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 Gracias.